Bien, vamos con el tutorial recordatorio del ejercicio que estuvimos haciendo durante el seminario sobre las máscaras. Si os acordáis, teníamos dos elementos fundamentales. Uno era la foto, la foto que se os proporcionaba. Teníamos que recortar al personaje para poder jugar en 3D. Poner el fondo un poco más para atrás, el personaje un poco más adelante y luego con una cámara hacer un recorrido. En este caso, como en otros, lo fundamental de cuando hagáis el recorte es, uno, afinar muy bien el recorte para que no se vean, para que no decante, entre comillas, si se note que hay ahí algo raro. Y el otro, y fundamental, es que el fondo, seamos capaces de crear un fondo sin este personaje. En este caso, yo lo he hecho con Photoshop, ¿veis? Y lo que hemos hecho es, en la zona, toda la zona donde estaba el personaje, pues hemos clonado el fondo. Como era un montón de piedras y el árbol que no tenía una forma muy predefinida y compañía, pues sin problemas. Esto solamente se ha hecho con la herramienta de clonar, ¿vale? Tenemos ahí al personaje y una segunda, perdón, y una segunda sin el personaje, ¿veis? Vale, a partir de ahí, lo que hacemos es traernos las dos imágenes. Traemos las dos imágenes y entonces tengo el fondo, el fondo nada más, exclusivamente, ¿veis? Y tengo el personaje delante al que ya he aplicado la máscara. Entonces, ahora ya con la cámara, hemos planificado el movimiento de cámara, ¿veis? Y queda un 3D muy chulín, ¿vale? La clave, y repito, es que consigáis un fondo uniforme y que no dé demasiado cante, entre comillas, para que el personal no se perciba de que haya ahí truco, ¿veis? Y luego, pues sobre la propia fotografía, ajustar muy bien, tanto con Bézier como con ángulo recto, ajustar bien los puntos de la máscara. En cuanto a la máscara, recordaros que la máscara puede sumar, restar, intersecar, aclarar. Si no queréis, si no quisierais ninguno, porque lo que queremos es que el texto siga esta máscara y compañía, pondríamos el ninguno y tendríamos el fondo original, evidentemente. Si lo que queremos es quitar lo que hay dentro de la máscara, le pondríamos restar, etc. En nuestro caso es sumar, ¿vale? Bueno, pues este era el primer ejercicio con respecto a las máscaras.